Lo mejor que se puede hacer cuando se da un escarceo con un tema en donde todo el mundo tira su pata voladora porque el tópico en cuestión está politizado, es procurar cuando la marea baja que quede una lección de vida, no solo para el implicado sino incluso para la audiencia que se prestó a ese festín, que se prestó a ese pan y a ese circo. Ricardo Nieves hizo un comentario que voy a extender, pero primero quiero que ustedes lo vean corto y vuelvo de inmediato con la reflexión. Adelante, producción. En el caso de María Cela Álvarez, miren lo que pasa con ella. María Cela es una mujer decente, honrada, trabajadora, una comunicadora buena, una persona buena. Su hijo se ganó en un concurso en la OTI donde está Bartolomé Pujal y como Bartolomé está en Capilla al Diente, todo eso ha salido a relucir y su hija trabaja en turismo. Pero son dos muchachos preparados y jóvenes. Yo no veo nada de pecaminoso como no lo vi en el pasado. Yo no veía malo que el hijo de Felucho, Juan Ariel, que es un muchacho brillante como economista a trabajar en el Estado y fuera ministro. Eso no se cuestionó. Un tipo con condiciones. Eso no debe de cuestionarse. En un país de verdad eso no se cuestiona. Se respeta. Pero aquí todo lo mezclan en la política. Y la gente que gobierna hoy atacó muchísimo eso. Y el nepotismo. Es verdad que a lo que están gobernando hoy se les fue la boca con el nepotismo. Y hoy lo repiten. Pero María Cela es una persona honesta y sus hijos son muchachos buenos y preparados. Igual que Juan Ariel. Yo no veo ningún pecado en eso. Ahora, yo le digo a los periodistas y a la gente buena. Lo mejor que usted hace es que sus hijos no participen en vainas del Estado. Yo tuve que decirle a un hijo mío con dolor de mi alma, públicamente, ¿no? A un joven brillante. Mi hijo es brillante. No es porque sea hijo mío. Es porque es un talento. Él me está oyendo ahí. Miren, es cierto lo que él dice. Usted no puede prohibirle como sociedad a una persona preparada que trabaje para el Estado o que licite por el simple hecho de ser hijo de un comunicador. So pena se tenga que inhibir en caso de por temor a la réplica o la cadena de comentarios negativos. En muchos casos, se trata de jóvenes preparados, de jóvenes competentes y que, en efecto, lo mejor que pueden hacer es quedarse en República Dominicana no contribuyendo a la fuga de cerebros. Es verdad. El caso de Juan Ariel Jiménez, que fuese ministro de Economía, todos los cargos que él pudo ocupar en el Estado, que incluso, me parece, si no me equivoco, que para este gobierno ha sido consultor, el hijo de Felucho, pero lo es sobre la base de su experticio, lo es sobre la base de su preparación académica, intelectual, como experto, etcétera. Todo eso, ¿no? Eso no está en discusión. Y ese es el tipo de problemas en el que se incurre cuando lo politizamos todo. Ahora bien, aquí la lección de vida para quien tiene que quedar en verdad es para María Cela. Y lo dijo el propio Ricardo Nieves. Él zanjó el tema. Él zanjó el tema de una manera. Él evitó eso prohibiéndole, dijo él en ese video, literalmente a un hijo de él que trabaje para el Estado, a pesar de que él reconocía que ese muchacho, no por ser su hijo, era una persona brillante. Y él le dijo, no, no lo hagas. Deja eso ahí. Y el muchacho parece ser que le hizo caso. Pero yo ni siquiera voy por ahí. La lección de vida tiene que quedar para María Cela. Es ella la que tiene que reflexionar. Si hay una persona competente, ¿qué hay de malo en que, siendo allegado a un comunicador, le dé ese servicio al Estado? Para tú hacer una crítica constructiva, tendrías como comunicador que hacer una investigación para determinar dos cosas. Que esa persona en efecto es competente y que en el grupo en el cual compitió en efecto era la más competente de todas. Si tú logras precisar y avalar con una investigación que había un grupito de esas personas y que Juan Pérez era por la milla mejor, mejor ingeniero por poner un caso, pero que aún así le dieron el cargo al hijo de tal comunicador, pues perfecto. Ahí tú tienes un caso de genuino de tráfico de influencia. Pero lo otro es injusto. Es injusto de cara a la persona que aspira, porque ese es un individuo que no tiene que pagar por los conflictos políticos del padre, al cual a su vez se le estaría negando un derecho que tiene. Ahora, si usted va a criticar sobre eso, haga la investigación. Determine que al hijo del comunicador tal, al hijo de la bocina tal, le dieron ese cargo o esa contrata porque fue genuinamente tráfico de influencia. O sea, eso es lo que le tiene que quedar a María Cera. Porque, ¿cómo? Es muy sencillo. La lógica demoledora de la cual ella no se puede defender. ¿Por qué a su hijo y a su hija no se le tomó en cuenta en las administraciones del PLD? Ni de Leonel ni de Danilo. ¿Por qué no se le tomó en cuenta? ¿Por qué no fueron beneficiados? Porque había ahí, al menos de parte del gobierno, de aquel entonces, un componente político, del cual ni María Cera ni sus hijos tienen la culpa. De que esos gobiernos no tuviesen la madurez de que, a pesar de que la madre fuese crítica, de decir, no, pero el muchacho, pero la muchacha, vengan acá. Ah, pero cuando tú, o cuando llega al poder un gobierno con el cual tú te identificaste en el pasado reciente, entonces, se aplica la misma lógica, pero a la inversa. Definitivamente, a María Cera Álvarez le faltó sabiduría para manejar todo esto. Oigan bien, le faltó sabiduría. Y yo puedo hablarlo. ¿Por qué? Porque a mí usted nunca me va a ver con ese tipo de críticas. Eso fue como cuando, bueno, el colega, el piro, y lo digo en buenos términos, criticó el hecho de que la hermana de Martín Esposo trabajara en aduanas. A lo que salió directamente, de manera pública, el director de aduanas, Yayo Sanzlo Batón, diciéndole, es muy eficiente. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo el piro podía responderle a eso? Porque el director está diciendo, está dando fe y testimonio de que la persona en cuestión es competente. Entonces, es una discrepancia que tengo con mis colegas de Somos Pueblo. Pero, es que, por lo menos eso no lo comparto. Si usted es eficiente, y si se quiere acusar de que hay tráfico de influencia, hay que hacer la investigación del lugar. Y determinaron, mira, ahí estaba fulana, fulana, que es una verduga. Y aún así pusieron a fulana porque es hermana de, ah, ahí sí. Entonces, María Cela tiene que aterrizar. O sea, ¿cómo tú esperas que la gente no lo procese de otra manera? Tenías que aplicar esa lógica, hija mía. Tenías que decirte, bueno, pero mis hijos no le dieron trabajo en los gobiernos pasados porque yo me la pasé, no le funda al PLD, gobierno inmaduro que no supo hacer un ejercicio objetivo. Mis hijos no tienen que ver con eso, lo cual es cierto. Pero entonces, cuando llegué al poder del PRM, tenías que aplicar esa misma lógica a la inversa. Y la conclusión iba a ser que al menos te preparases para la crítica que venían. Tú me estás copiando. Para mí fue de muy mal agrado que tú te pusieras a decir ahí, a hablar de tu honestidad, de tu código familiar. Nadie, María Cela, criticó eso. Nadie se fue por ahí. O que si el contrato, que si estaba bien, nadie habló de eso, hija mía. Pero nada, tú trataste, trataste de irte por la tangente. Y aunque entiendo que tienes razón, ese juego manipulador me dio mala espina. Pero Ricardo Nieves puso los puntos sobre las IES. A su hijo, cuando le tocó el turno, él le dijo, no hagas eso, suelta eso. Entiendo que es lo más coherente para evitar un problema, aunque no deja de ser injusto. Porque si el muchacho estaba capacitado, pues, ¿qué más da? Amén. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Pero sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues, lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos. Cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues, montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues, mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues, tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361, te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD, acá en el país. Un arquetipo de un sujeto que tiene derecho a salir adelante, que tiene derecho a modificar, digamos, el mercado laboral, porque entiendo que eres el que mejor paga en los medios electrónicos de información. Eso es así, es una realidad. Y qué bueno que sea así, por lo menos. Qué bueno que sea así, por lo menos, que esa gente, pero, esa gente que está trabajando contigo, si no tiene ética profesional y no tiene dignidad humana, debería de renunciar mañana mismo después de tu amenaza. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que seguirlo cuestionando porque... Ahí está el charro bachatero. Yo pienso que hay que también, señores, analizar lo que él dijo ayer cuando señaló los verdaderos culpables de la situación que está pasando la juventud dominicana, porque él dijo que los que estaban teteando en las zonas coloniales es el producto de la malversación de fondos, por ejemplo, del 4% de la educación. Y no solamente le culpó a los políticos eso, sino también a la prensa, que era hacer juego a los políticos, a la prensa que hace de bocina a esos políticos, que ocultan, tratan de ocultar a la opinión pública esa corrupción. Entonces, yo creo que esa es la gran verdad que él ha dicho. Es decir, ¿a quién es que hay que reclamarle? ¿A él, que tiene su empresa privada, de entretenimiento, o a los organismos del Estado que son subvencionados por el impuesto del dominicano, que tiene que ver con la educación y la cultura? Yo he dicho aquí, los medios de comunicación tienen un poder, y ese poder hay que combatirlo, con el poder que tenemos nosotros los ciudadanos, que son los medios encargados de la cultura y la educación. Si cultura no está haciendo ningún programa para incentivar a los jóvenes a otros intereses, ni educación, pues, Santiago está haciendo su trabajo. Él está incentivando a los jóvenes a que consuman lo que él produce. ¿Pero qué está incentivando cultura y educación? Absolutamente nada. Lo que están liderando estas instituciones políticas, lo que están es atrás del producto de Santiago Matías, para que le sumen unos votos, y para que las campañas políticas lo puedan exhibir a él. Es decir, no están haciendo nada para no combatir eso, sino contrarrestar, porque lo que Santiago Matías está haciendo, y ya yo lo tengo bastante claro, es entretenimiento. Un entretenimiento que es válido. Porque cuando tú tienes a un señor como Macarrulla, que va a un programa de radio, y dice, mira, la 42, eso es potencial. O sea, ahí hay un potencial increíble para el turismo. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, un ciudadano de Alemania, que viene con sus hijos adolescentes, a presenciar este espectáculo de estos muchachos, haciendo esas monerías, y todo este asunto, el alemán, oye, lo está disfrutando, y su hijo adolescente lo está disfrutando. Como cuando tú vas al zoológico. Estás disfrutando de eso. Pero ya. O sea, consumiste una evasión, un entretenimiento de un momento, pero ya. Eso no va a afectar a la vida del adolescente, de ese alemán. ¿Por qué? Porque tienen otro nivel de educación. Y saben que eso es, bueno, un entretenimiento. Vamos a un país donde tienen esta cultura, una cultura, que para mí, una cultura incivilizada. Lo disfrutamos, nos reímos de eso, y punto. Entonces, Santiago Matías tiene ese segmento y vive de eso. Y se supone que los hijos de nosotros pueden consumir lo que él produce, pero como un momento de evasión y entretenimiento, y de desconexión del cerebro. Como cuando tú vas a ver una comedia de Robertico Alcinas, reírte y punto, y ya. Eso último que dijiste en este entre líneas es educación. Pero a mí me parece que no es solamente responsabilidad del gobierno, hacer ese tipo de labor que tú estás diciendo. Es que el gobierno no está haciendo nada. Pero espérame, si bien es cierto que el gobierno, a través, por ejemplo, de este ministerio de cultura, por ejemplo, si bien es cierto que tiene la obligación porque para eso se pagan impuestos, para eso se pagan impuestos, no necesariamente tienes que dejarle el 100% de responsabilidad al gobierno para que te eduque en ese sentido. Tú como padre de familia tienes más obligación para con tu hijo el decir si el gobierno no puede abrir una clase de pintura porque sé que mi hijo tiene talento para pintar, entonces yo tengo que hacer el esfuerzo para canalizar a mi hijo para que deposite su energía y su tiempo en ser un buen pintor. Yo no tengo que esperar a que el gobierno me resuelva todo porque ese es el problema de la sociedad Edwin Cruz en la parte final. ¿Entiendes? Todo lo que dice Maracayo es cierto, lo único es que un brazo armado de esa anomia, de esa inoperancia que viene desde arriba, pues es parte, de eso es parte Santiago Matías, señores. Él criticó a mujeres que se han beneficiado de esos políticos que se han hecho teta, que se han hecho culo, que se han hecho todo ese tipo de cosas. Pero él tiene mujeres así en su plataforma. Él tiene mujeres que incluso formaron parte de un esquema de fraude de una cooperativa recientemente. Háblame de eso fuera del aire, eso está interesante. Háblame de eso fuera del aire. Eso es parte de su staff. No, no, pero él está hablando de las mujeres que hacen opinión pública y que se han beneficiado de políticos. Claro que sí. Se hicieron y después trabajan con Santiago. Hay muchas mujeres con esa característica que están en su plataforma y han cerrado filas a favor de Santiago. Esto es la quinta pata, señores. Es lo mismo. Edwin Cruz, el charro bachatero José Maracayo y Anodi Santos en pie para el próximo. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre de el consumo en combustible fósil fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo, tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa, soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Faja Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa como lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba y si era muchacha la que me vendía el ticket juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado. Si el otro don que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije yo nada más ay Dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo feliz lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo para usted gozar si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso. te lo te don Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton de la marca de la marca